Hola, esto es algo nunca visto. Esta tarjeta es tu nuevo acceso a Internet. Te presento a ToditoCard. Una tarjeta de prepago como celular para navegar en Internet. Te olvidas de pagos mensuales y contratos que te obligan a un tiempo determinado. Además, no pagas horas de navegación que no usas. Por eso es más barato. Adquiere la tarjeta que se acomode a tus necesidades de navegación. ¿Qué esperas? Adquiere hoy mismo ToditoCard. Internet es Todito. Todito es Internet.